Reunión de trabajo, continuidad de la paritaria ya iniciada hace aproximadamente 15 días, en la cual se conformaron tres comisiones de trabajo para comenzar a dilucidar, a analizar y a estudiar todos los listados de los docentes que ingresaron entre julio del 2003 y julio del 2015 a los fines de poder otorgarles la efectivización a quienes les correspondieren. Esto es un poco reconocer un derecho que había quedado pendiente y que es necesario en este momento y oportuno abordarlo y otorgarles la efectivización a los mismos. También se hará lo propio con aquellos docentes investigadores que se desempeñen en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica y que tengan esta condición aún no resuelta. Realmente son dos temas que con los gremios docentes se han tratado y se han conformado las mesas de trabajo para poder hacer un trabajo de análisis prolijo, continuo y garantizar los derechos de los docentes. Y también, por otro lado, se conformó otra comisión para trabajar sobre las condiciones de ingreso y permanencia y de carrera de los docentes del colegio preuniversitario. Nosotros consideramos que es muy positivo, es la continuidad del acuerdo que habían firmado anteriormente, es un avance significativo porque acá ya se han definido las líneas de trabajo para abordar la situación de los compañeros del colegio universitario, los compañeros docentes y también docentes investigadores. Por lo tanto, creemos que a partir de ahora se abre un proceso en el cual se van a ir definiendo las condiciones que van a regular desde el punto de vista de las funciones de cada uno de los compañeros, ya sea investigadores o docentes. Y eso marca un criterio muy importante que tiene que ver con la previsibilidad de la labor de cada uno de los compañeros, sus condiciones y además, algo muy importante, que se acuerda a la efectivización de cada uno de los compañeros. Van a incorporar, luego de un estudio exhaustivo que vamos a realizar con el contador Chumbita, a partir de una comisión formada por la patronal y también por los gremios, a aquellos docentes e investigadores que entre el 2013, julio del 2013 y julio del 2015 hayan sido designados. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, bueno, el Colegio Preuniversitario General San Martín adolece o carece, mejor dicho, de derechos políticos según nuestro convenio colectivo de trabajo. Es decir, ellos no son parte del co-gobierno. Bueno, a partir de ahora se forma una comisión que va a estar integrada por representantes gremiales y por la directora del Colegio Preuniversitario. Y a estos docentes se va a poner en estudio de qué forma se va a reformar el reglamento en vista a las próximas elecciones para que no solo puedan elegir, sino también puedan ser elegidos. Es un avance muy significativo que marca y reguarda las condiciones laborales de los compañeros. Una vez que los trabajos ya estén listos, los trabajos de estas tres comisiones estén listos, en diez días nos reuniremos nuevamente. Gracias. 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 Gracias.